luchan contra la muerte de su ganado. Son más de dos meses en que los productores ven cómo mueren sus reces por la falta de alimento. El agua baja poco a peor que alimenta a nuestro país y también muchas partes del mundo. Jalisco, si quisiéramos que pudieran alcanzar a todos, pero de verdad es demasiado complicado estas las labores de rescate y lo estamos viendo en las imágenes. Y es que además son perritos que llevan no días, sino semanas ya en esa condición porque la familia salvó sus cosas, salvó a sus seres queridos, pero algunos de ellos se olvidaron de los perritos y los gatitos. Y como pueden estos rescatistas, tratan de llevarles alimento a estas mascotas. Bien lo decía Soto, no llevan días, llevan semanas. Imagínate, semanas muchas veces sin comer y en esa condición, o sea, dentro del agua. El instinto animal evidentemente los hace salir, pero necesitan ayuda. Siempre ritos de perritos con suerte. Quizás se recuerde de este perrito que aquí le mostramos, si no, se lo voy a poner en su pantalla. Se trata de un amigo de cuatro patas, que estaba ahí. No, pero ahí le dan batalla. Bueno, estos ya fueron adoptados por la Marina, ya fueron atendidos por veterinarios de esta institución y próximamente este par de caninos serán entrenados para ayudar a la institución en sus distintas labores de rescate y quizás algún día ellos van a salvar también una vida. ¿Se acuerdan de la famosa Frida? Posiblemente estos dos, Donatello, sea uno de estos famosos perros que intervengan en estas labores de rescate. Muchísimas gracias por continuar con los hechos aquí entre nos. Ya se los adelantábamos. Vamos a poner este tema sobre la mesa, la defensa personal. Justicia por propia manos cada vez son imágenes más frecuentes en un México donde las ratas andan sueltas. Y bueno, en otro caso, a este asaltante le fue mucho peor. El primero, pues no lo piensa dos veces, utiliza su vehículo y lo atropella. El segundo, utiliza un arma. Pero son dos casos que nos ponen precisamente un tema sobre la mesa, Juanma. ¿Por qué? Porque pasan precisamente de ser víctimas a posibles victimarios. ¿Qué ocurre legalmente? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Lo platicamos con los expertos abogados. El jueves ya le presentamos la parte legítima de esta marcha, lo que importa. Pero, pues bueno, lamentablemente siempre hay disturbios y 1.500 mujeres policías participaron en este operativo de seguridad. 23 de ellas fueron. Pues sí, es lamentable que estos hechos ocurran. Muchas veces escuchas a las encapuchadas gritar, nos protegen más, o sea, protegen más al narco, protegen más a los hombres que a nosotros. O incluso protegen más a los monumentos, ¿no? Sí, también. Pero ahí está, es la muestra de que sí es un pequeño grupo que se sigue infiltrando en estas marchas legítimas, que lo que estuvieron pidiendo fue un alto a la violencia. Afortunadamente, y lo digo de manera muy personal, en esta ocasión sí fue más la lucha, la voz de las mujeres pidiendo justicia, que eso, que las agresiones. Porque con violencia no se gana nada. Ahora es tiempo de una pausa. Al volver, una chica sorprendió al mundo del modelaje. Tener una capacidad diferente. Hoy estrenamos sección, se llama Historias que inspiran. Y hoy le vamos a presentar como una pequeña joven, modelo, con síndrome de Down. Motiva a quienes la siguen en las redes sociales. Ella es de Puerto Rico y esta es su historia. Bueno, en esta sección de eso se trata, de dar a conocer esas personas que hacen de este mundo un mejor lugar. Juan Mayoto, vamos con ustedes. Sí, pero no se quedó el desarrollo mexicano ahí. Pues también en 1993 pusimos en órbita el satélite Solidaridad 1 y un año más tarde se uniría el sol. Al espacio por unos minutos, pero ya regresamos nuevamente. Aterrizamos en Planeta Tierra. Ahora, imagine que visita Acapulco y es recibido portré en las playas de Puerto Vallarta. A mí también, eso me estaba acordando. Hermosísimo. Una belleza, de verdad. ¿Qué sientes? Es que son enormes. Exacto. Y uno los ve en la televisión, ahorita vio las imágenes y los vemos de un tamaño chiquito. Ya cuando estás frente al animal, es una cosa enorme. Te das cuenta de la inmensidad de este animal. Sin duda. Y son parte de este mundo que estamos habitando, pero todo ocurre en China, ¿están de acuerdo? Sí. Todo ocurre en China. También los encuentros animales, por eso vámonos ahora a China. Y con esa imagen nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información. Gracias por escribirnos siempre en las redes sociales, siempre nos leemos. Disfrute su fin de semana y el próximo lunes, despiértese temprano con nosotros para revisar los hechos aquí entre nosotros. Inicio de fin de semana, que venga. Que venga.